¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente día. El día de hoy vamos a estar hablando sobre las precauciones y las cosas que debes de checar antes de montar tu caja. En este caso estamos con la caja de la Wolf, que es esta que tenemos aquí. Y como les digo, les voy a hablar sobre las cosas que ustedes tienen que checar para no tener que hacer doble trabajo. Que si ya montamos la caja y de repente está fallando esto. Entonces, para evitarnos todos esos pasos y si es que ya tenemos de una vez la caja abajo, como es mi caso, tengamos que reparar o agregar las cosas que necesita la caja para su buen funcionamiento. Así que, vamos a darle. Bien amigos, primero que nada vamos a hacer énfasis en estas tres piezas, que serían nuestro bronce, sería este pequeño reten que tenemos para la varilla y nuestra varilla, que es la que tenemos aquí. Estos tres componentes son muy pequeños y parecen muy insignificantes, pero en verdad son muy importantes. Y más este bronce que tenemos aquí. Ahorita les diré por qué. Bien amigos, primero que nada quiero que vean la condición en la que se encuentra la varilla con la que venía la caja, que es esta que tenemos aquí. De hecho está pues ya muy chata. O sea, a diferencia de la nueva que es la que tenemos aquí, quiero que vean la punta como está. O sea, está completamente redonda. Y aquí ya está pues, pues está muy achatada. Cosa que pues así, afecta el funcionamiento de nuestra caja. Entonces, también quiero que vean este reten, que es el que teníamos allá arriba. O sea, está completamente roto. Entonces pues por aquí se está fugando el aceite prácticamente. Porque estaba viendo que tenía fuga de aceite, pero no sabía de dónde. Entonces pues esta es la razón. Este retencito pues por aquí adentro pasa aceite. El cual ayuda a lubricar esta varilla, porque esta es la que empuja nuestro clutch. Esta viene hacia adentro y hacia afuera. De hecho les voy a mostrar. Si nosotros alzamos la palanquita, esta sale y pues el clutch la vuelve a regresar a su lugar. Entonces ese es el funcionamiento que nosotros tenemos. Esta parte es la que choca con el plato del clutch, que es este que tenemos aquí arriba. Ahora bien amigos, el bronce que les comentaba se encuentra adentro de esta parte. Está prácticamente cubierto, no lo podemos ver porque está este reten de aquí y aparte está la varilla. Entonces lo primero que vamos a hacer es retirar nuestra varilla y el reten para así tener acceso a ver dónde está nuestro bronce. Bien amigos, para retirar la varilla aquí hay de dos sopas. Primero podemos jalarla desde aquí, o sea sacarla pues ahora sí que hacia acá. En dado caso de que no salga, nos vamos a ir del otro lado de la caja, que es este que tenemos acá. Vamos a retirar esta tapita que ya se me está cayendo el aceite. La retiramos, quitamos nuestro collarín y por aquí también podemos sacar la varilla. Bien amigos, primero vamos a intentar por este lado, la voy a sacar lo más que se pueda con nuestro collarín. Y ahora ya que la tenemos aquí vamos a agarrar pinzas de presión, esto solo si vamos a cambiar la varilla. Porque las pinzas de presión, por lo mismo de que generan bastante presión para poder agarrar los componentes, van a rayar nuestra varilla y esto puede afectar a este sello que tenemos acá. Así que esto solo háganlo si es que van a cambiar la varilla. En dado caso de que ustedes no la vayan a cambiar, traten de sacarla con la mano o pongan algún recubrimiento aquí para que los dientes no afecten esta parte y pueden trabajar con sus pinzas de presión. Así que vamos a intentar sacarlo. Ok, de este lado no sale. Así que vamos a intentar del otro lado. Bien amigos, ya estamos de este lado de la caja y lo primero que vamos a poner es una cubeta o algo que es esto blanco que tenemos acá. Son unos pañuelos que puse por si derrama un poco de aceite por esta parte, ya que para eso es esta tapita. Muchas veces tenemos aceite que se acumula aquí y al momento de que la quitamos se va para abajo. Así que ya que pusimos nuestra cobertura o lo que sea, que ustedes puedan poner una cubeta, algún caso, lo que sea, para cubrir el aceite que se vaya a caer, ahora sí podemos quitar esta tapita. Ok, para sacar esta tapita es muy fácil. Vamos a tomar un desarmador de cabeza plana y vamos a dar pequeños golpes alrededor de la tapa. No solo en un lugar, vamos a ir rotando para que así pueda salir uniformemente. Y ya que esté casi próxima a salir, la vamos a sacar con la mano. Ahí está, se me zafó antes de que la pudiera sacar con la mano, pero bueno. Esto es a lo que me refería, hay mucho aceite aquí y es lo que teníamos que cachar. Así que ya gracias a esto nos hicimos un reguero y podemos continuar. Bien amigos, ya que limpiamos la mayoría de aceite, lo que vamos a hacer es sacar el collarín. El collarín es esta parte de metal que se ve, es esta de acá. Para sacarlo podemos utilizar un imán, pero lo primero que vamos a hacer es ir a la parte del otro lado y apretar la varilla. O sea, ahí como se pudieron dar cuenta ya salió mucho más el collarín y ahora nos podemos apoyar de un imán. Ok, ya tenemos aquí el imán, entonces lo vamos a agarrar y lo vamos a intentar sacar, pero este no sale, está atascado. Entonces lo que vamos a hacer es ir al otro lado y vamos a empujarlo con la varilla para que este pueda salir. Y de igual manera vamos a sacar la varilla por este lado, pero primero hay que quitar el collarín. Bien amigos, ahorita lo que voy a hacer es tomar una extensión de este tamaño, es una extensión de un cuarto, ya que esta es más delgada que la varilla. Entonces voy a empezar a darle unos pequeños golpes del otro lado a la varilla para poder sacar nuestro collarín. Así que vamos a darle. Ahí voy a empezar a dar los golpes. Y ahí se puede ver como el collarín va saliendo poco a poco. Ok, a este punto exactamente ya tuvo que haber salido nuestro collarín y este simplemente ya que lo tenemos acá, lo vamos a menear un poco y lo vamos a sacar. Nada más que si está un poquito atascado, así que me voy a apoyar de la herramienta que tenemos aquí. Bien amigos, ya sacamos lo que sería el collarín y aquí ya tenemos la varilla. Así que ahora vamos a intentar sacarla de este lado, a ver cómo nos va. Bien amigos, aquí tenemos nuestra varilla. Ya está afuera. Bien amigos, quiero que vean las dos varillas en comparación. Obviamente aquí se puede ver cuál es la nueva y cuál es la usada. Por si no saben, esta es la nueva y esta de acá es la usada. Se ve pues bastante la diferencia, o sea, si son del mismo tamaño. De hecho aquí, esta es la parte que estaba pegando con el collarín. Y pues igual ya se ve que estaba muy desgastada. Entonces pues por eso es que las estamos cambiando. Quiero que vean cómo están y pues así ya necesitan reemplazo, ¿saben? Así que vamos a continuar. Bien amigos, volviendo a esta parte, lo que vamos a hacer ahora es retirar este pequeño retén que tenemos aquí. Para esto nos vamos a apoyar de un desarmador de cabeza plana, lo vamos a introducir y vamos a hacer palanca hacia afuera. Y así, de esta manera lo sacamos. Y como se podrán dar cuenta, este ya estaba hecho pedazos, o sea, ya estaba muy 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 mal. Y se supone que aquí adentro está nuestro bronce. Bien amigos, ahí está el bronce viejo que ahorita lo vamos a tener que sacar. Y a ver cómo lo saco porque va a estar cabrón. Bien amigos, para sacar el bronce, lo que yo ahorita estoy haciendo es aprovechar que la varilla de este lado, miren, de este lado está pues, tiene como que ese pequeño topecito. Entonces estoy aprovechando ese topecito para meter la varilla por acá. O sea, la introducimos por la parte del collarín. Y de aquí vamos a empezar a pegar así. Y así va a salir nuestro collarín, digo, nuestro bronce. O sea, vamos a empezar a pegar así. De hecho, vamos a ver del otro lado. Miren, ahí viene el bronce para afuera. Y así de fácil lo sacamos. Bien amigos, ya tenemos aquí afuera el bronce viejo que es este que tenemos aquí a la derecha. Y este es el nuevo. Quiero que vean que, bueno, no a simple vista se ve. Pero este ya tiene, pues ahora sí que el agujero más grande. Sin albur. Porque ya sé que, como estamos aquí en México, cualquiera va a querer alburear con eso. Pero no. Bueno, este ya tiene el orificio más dilatado. Bueno, es lo mismo. Pero bueno, saben a lo que me refiero. No sean malpensados. Y bueno, lo que pasa aquí es que este bronce ya estaba roto de estas patitas que vemos acá. O sea, estos dos ya estaban rotas. Y pues así lo que va a hacer es que cause un juego en nuestra varilla. Como la varilla pasa por acá, pues la varilla va a estar hacia arriba y hacia abajo. Y lo que pasa con eso es lo que acabamos de ver. Se rompen los sellos. No entran las velocidades, que es uno de los síntomas. Y aparte sientes como si estuviera raspando algo al momento de que pisas el cloche. Entonces, vamos a poner nuestro nuevo bronce en la caja. Y vamos a comenzar a armar todo. Miren amigos, estas son las condiciones del viejo y el nuevo. Si ya necesitaban de cambio. De hecho aquí adentro se ve el desgaste que tuvieron. Bueno, el desgaste que tuvo este. Ya no es un desgaste uniforme. Y aquí pues, sí. Sí es un desgaste que va a tener más uniforme. Y vamos a tener un mejor desempeño con nuestra caja de velocidades. Miren amigos, ahí les va este ejemplo. Esto es lo que hace el bronce. El bronce lo que hace es mantener en su lugar a nuestra varilla. La varilla va a estar pasando pues hacia adelante y hacia atrás. Y vean este bronce. Quiero que vean cuánto juego tiene. O sea, no sé si se alcanza a notar en cámara. Pero tiene bastante juego. Sí, sí se alcanza a notar. Tiene bastante juego. Entonces, eso ya no nos servía. Solo estaba raspando la varilla. Y el nuevo, vean. No tiene nada de juego. Nada, nada, nada. Así es como debe de estar. Entonces, este pues sí ya. Con esto comprobamos que aquí estaba la falla. O sea, vean el juego que tiene. Hasta juega como que de lado. Como si se hiciera hacia adelante y hacia atrás. Entonces, pues eso está muy mal. Muy, muy, muy mal. Así que pues vamos a proceder a armar. Bien amigos, lo primero que vamos a hacer. Y de las cosas más importantes. Vamos a limpiar aquí adentro. Primero que nada porque pues hay bastantito aceite. El cual debemos de retirar. Para que nuestro, pues nuestro nuevo bronce entre sin problemas. Porque vean, vean como está. De hecho se ve que es aceite ya de ahí de bastante tiempo. O sea, se ve que ese bronce no lo habían cambiado en un buen rato. Por eso es que la caja pues tenía estos problemas. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es primero limpiar así. Con un paño seco. Limpiamos. Vamos a tratar de retirar lo más posible de aceite. Y de suciedad que haya ahí adentro. Así, como podrán ver está saliendo bastante. Y ahorita lo que vamos a hacer es echarle gasolina aquí para terminar de limpiar bien esta parte. Para que quede totalmente limpio. Y así podamos poner nuestras refacciones sin problema alguno. Muy bien amigos, ya tengo la gasolina aquí de este lado. Lo tengo aquí en este frasquito. Y ahora lo que vamos a hacer es mojar nuestro paño que ya lo mojé. Y lo vamos a introducir para limpiar nuestra superficie. Y miren, así empieza a salir todo. Y ya nuestra superficie poco a poco va quedando limpia. Vamos a repetir este proceso al menos unas dos, tres veces. Para asegurarnos de que quede totalmente limpio. Y ahorita ya vamos a instalar nuestros componentes. Y aparte de esto, algo que les recomiendo es que agarren una compresora. Y le pongamos aire comprimido aquí. Para poder sacar todo, todo, todo. Y que todo salga para allá. Y que nada se venga para acá. Así que eso también es lo que vamos a hacer. Para terminar nuestra limpieza por completo. Recuerden que tener siempre una superficie limpia cuando nosotros estamos, pues ahora sí que trabajando y reemplazando piezas. Significa tener una superficie en la cual no se nos va a colar nada de suciedad. Que todo va a quedar en su lugar. Y por ejemplo, cuando nosotros pongamos el sello aquí. El tener la superficie limpia nos va a asegurar que no tengamos ninguna fuga alrededor. Que no haya como una diminuta piedrita de polvo que afecte nuestro sellado. Y que por ahí se pueda generar una fuga. Porque si es un pequeño... Pues hagan de cuenta que es como una piedrita en el zapato. Que te va a estar molestando, molestando, molestando. Hasta que te hace una herida. Es lo mismo aquí. Debemos dejar las superficies totalmente limpias y fuera de contaminaciones para que funcionen de manera perfecta. Muy bien, ahora por último vamos a agarrar nuestra compresora y... Vamos a echar aire. Y listo. Con esto ya podemos empezar a instalar nuestras refacciones. Bien amigos, antes de instalar nuestro nuevo bronce, recuerden que este también lo tenemos que limpiar. Lo cual quiere decir que igual este lo vamos a limpiar con gasolina. Tanto de adentro como de estas partes. Para que así no podamos dañar lo que sería el cuerpo donde va asentado nuestro bronce. Así que tomamos nuestro paño con un poco de gasolina y comenzamos a limpiar el bronce. De esta manera. Que quede bien limpio. Ahí lo limpiamos por la parte interior, como les había dicho. De un lado y del otro lado. Y ahora sí, ya estamos listos para instalarlo. Bien amigos, para colocar el bronce que ya lo tenemos aquí. Lo primero que vamos a hacer es posicionarlo en su lugar, que pues es esta parte. Lo posicionamos y le vamos a empezar a dar unos pequeños golpes solo para que asiente. ¿Sale? Ya que le dimos esos pequeños golpes para que asiente, ahora lo que necesitamos es que entre recto. Y para esto nos podemos apoyar de un dado. Este como podrán ver, incluso aquí tiene como que una parte media circular en la cual esto encaja perfectamente. Entonces, aquí podemos empezar a pegar. Tened cuidado que el bronce no vaya a entrar de lado. Siempre este debe entrar recto. Así que vamos a meterlo. Miren, ahí ya entró el bronce. Ahorita vamos a tomar algo con lo que lo podamos meter, ahora sí que hasta el fondo. Hasta ahí, ya entró hasta el fondo. Y ahora sí, vamos a poner nuestro retén. Muy bien, ahora antes de poner nuestro retén, volvemos a limpiar esta superficie. Por cualquier cosita que se haya colado ahí. Limpiamos perfectamente y ahora sí, podemos poner nuestro retén. El retén es este que tenemos aquí. Y este igual entra a presión. Este viene acá. Y lo metemos igual a presión. Muy bien, ya que pusimos nuestro retén, que es este que tenemos acá. Lo que vamos a hacer ahora es meter nuestra varilla. Y para esto igual, tenemos que limpiar la varilla perfectamente bien. Para que no tenga ningún tipo de contaminación. Arramos tantita gasolina. Y la limpiamos. Ya que está completamente limpia, ahora lo que vamos a hacer es cuidadosamente introducirla por aquí. Y esta va hasta atrás. Y ahí ya no tiene nada de juego. Así es como debería de estar nuestra varilla. Bien amigos, lo último que nos resta hacer es poner nuestro collarín. Pero antes de esto vamos a limpiar la superficie donde esta sienta, que es todo esto de aquí adentro. Primero lo vamos a limpiar con un paño seco. Y después de esto lo vamos a limpiar con un poco de gasolina. Pero la gasolina solo la vamos a impregnar en nuestro paño. Ya que aquí pues tiene conductos por donde entra y sale el aceite de nuestra caja. Y no queremos que la gasolina se combine con el aceite. Entonces, primero limpiamos así en seco. Después vamos a tomar un poco de gasolina, que ya saben la tengo en este frasquito. Remojamos la punta de alguno de nuestros paños y simplemente vamos a limpiar. Listo. Así quedó ya completamente limpio. Ahora, ya que está limpio, lo siguiente que vamos a hacer es poner nuestro collarín. El collarín es esta pieza plástica que tengo acá. Es entre plástica y con metal aquí en estas partes. Y este va así. Así es como lo tenemos que meter. Pero antes que nada le vamos a poner un poco de aceite en esta parte para que pueda entrar bien y sin complicaciones. Así que tomamos un poco de aceite, que ya lo tenemos aquí. Y lo regamos un poquito alrededor. Está tapado. Ahora sí. Tomamos un poquito de aceite y lo regamos alrededor. Justamente así. Ponemos una gotita. Y esto ya nada más lo podemos esparcer con nuestro dedo. De esta manera. Para que ya quede totalmente lubricado por todos lados. No debe ser muchísimo aceite. Simplemente una pequeña capa para que esto entre mucho más fácil. Ahora sí. Ponemos nuestro collarín. Lo insertamos. Y este va para adentro. Nos podemos apoyar incluso de la palanquita aquí del clutch. Pero que entre un poquito más. Ahí está. Ya entró. Así está perfectamente puesto. Muy bien amigos. Ya que pusimos esto. Para terminar lo único que nos resta es poner nuestra tapita de regreso. Esta tapita entra a presión. La tenemos que poner así. Y ahorita con un martillito le podemos empezar a pegar en las orillas. Nada más que cuidado porque esto lo bota. Le podemos empezar a pegar en las orillas. Y ya con eso estará instalada nuestra tapita. Y listo. Ya que quedó perfectamente asentado. Regresamos esta palanquita con cuidado. Porque si no nos lo puede botar. Y habremos terminado. Y bueno amigos. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y que hayan aprendido las precauciones. Y las cosas que debemos de cambiar. Antes de montar nuestra caja. En este caso estamos trabajando en una caja de un MK2. De un Golf. Y bueno. Esto puede aplicar para diferentes cajas. Casi todas las cajas estándar se basan en el mismo principio de funcionamiento. Entonces recuerden siempre asegurarse de checar todos los sellos. De checar todos los bujes. Y todo lo que tenga su caja. Para su buen funcionamiento. Y de esta manera no tendrán que volver a bajar la caja. Y hacer pues todo el mismo proceso de subir o bajar la caja. Para poder cambiar solo una refacción. Como en este caso podría ser. El buje de bronce que teníamos. Y nuestro retén de aceite. Y bueno amigos. Nos estamos viendo hasta el siguiente video. Espero que les haya gustado. Si es así denle like. Suscríbanse. Compártanlo con sus amigos. Y nos estamos viendo hasta la próxima. Allá va Kira. Y bueno. Nos estamos viendo chavos. Cuídense mucho del COVID. Así que bye.